ok bueno pues hola que tal yo soy Rafael D y estamos de vuelta en Campus Notes esta vez vamos a seguir la ruta de Togi así que vemos, a ver según esta guía Keep the current situation podemos solo dejar la situación tal y como esta eso es inesperado ¿por qué? mira Luisa tú estás diciendo que puede ser peligroso para nosotros el dejar las cosas eh no ahora sí no 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 se escribió esperen perdóname dímeme unos segundos ya ves risky for us tulip crons well podría ser arriesgado para nosotros abandonar estos terrenos ¿verdad? sí eso es correcto sí tú entiendes lab uuuh underlion el subyacente significado es mi respuesta no se porque piensas que es peligroso escapar Pero si lo fuera, tal vez pueda ser arriesgado también, el intentar y cambiar algo, esa es una teoría, correcto? Si, pero aún pienso que es más seguro no hacer nada hasta que estemos seguros que debemos hacer. ¿Era esa una razón suficientemente buena? Bueno, dicen que no hacer una elección es también hacer una elección por sí mismo, podemos hacer una cita famosa allí. Ahora que estamos en esta situación. Ahora que estamos en esta situación, nada es una elección segura. El tema es que tan grande es el peligro potencial que puede ser. Si, también necesitamos el pensar acerca de los peligros de mantener las cosas de esta forma por mucho tiempo. ¿Qué pasa si terminamos? ... ¿Qué pasa si terminamos? Ah no. No, no era la primera. que pasaría si terminamos lidiando con el problema en lugar de resolverlo porque no fuimos proactivos tal vez sea una buena idea el dividir el riesgo por ejemplo Kain puede ir a casa por sí mismo si solo somos personas qué pasa que está en el mismo bote y no significa que tiene que hacer lo mismo que todo el mundo ya que creo que ya está ya no es diálogo nuevo así que ah no si es diálogo nuevo si es diálogo nuevo aún así lo he dicho antes no lo recomendaría Togisami no está siendo un poco dura no está todo bien pensaré en ello después de eso tratamos de tratamos de sortear los hechos para entender la situación tanto como sea posible tan lejos no había mucho más que añadir para lo que ya sabíamos ahora sí es diálogo que ya habíamos visto a ver qué les cuento he estado viendo Twitter y a Rubios y a Auron nos han fundado nos han fundado al pobre de Auron y Rubios ¿por qué? creo que estaban insultando a México algo así como si no yo no creo que hayan hecho eso justamente no, nueva decisión a ver bring it to the service office recuerdo a alguien diciéndome que había una oficina de servicio en cada facultad tal vez pueda llevar el teléfono allí donde el servicio de office eh, miren logro donde estaba el servicio la oficina de servicio en el centro del lenguaje extranjero de todas formas era familiar estaba familiarizado familiarizado con el servicio con la oficina de servicio en el en el tercer clúster pero no sabía dónde ir alrededor de esta área podía llevar el teléfono a la oficina de servicio en el tercer clúster y decirles que lo encontré allí aquí pero estaba en la dirección opuesta al centro comunitario girasuna ¿qué debería ser? y entonces tú solo lo trajiste aquí contigo ok, ok muy bien eh, algo de que no querían ir a México por el esland, algo así algo así lo que están teniendo y no sé me hicimos fotos clips unos chorros en YouTube y a mí parece que están coliguando nomás no sé, llámenme loco pero yo lo vi así eh, me voy a decir a ver ¿qué va? ¿qué va? una vuelta es Togisano único que no me estoy haciendo su ruta y no puede suponer eso Togisano ¿hmm? estaba esperando que tú me hablaras ¿qué es lo que piensas acerca de todo el tiempo? ¿qué es lo que piensas acerca de todo el tiempo? ¿algo como eso? ¿por qué tus oídos se volvieron rosa? tienes que aprender vamos a traducir Tienes que aprender a cepillar las burlacitas simples como esa de todos modos sí Togisano, Lucía Lukehead, Smok parecía petulante ¿eh? vamos a esperar ah, pero si me da eso y tiro bajo su mirada a su teléfono más 22 segundos del tiempo fuera aún tengo que trabajar en esto ¿eh? nada te escuché Tobisan ¿tus ojos comenzaron a nadar? no sé de qué estás hablando eh oye, mira ok ok perímetro bending los perímetros perímetros se doblan al enfrente está curvando hacia el norte uno interrumpió estamos un poco abajo de Higashi Odori eso es interesante vamos Kurumi-san Kurumi-san corre en la dirección en la que suma estaba apuntando sin esperar por nuestra nuestra respuesta como siempre estaba estupefacto de qué tan rápido ella puede correr con esas ropas con esas ropas vamos 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 a seguirlo con esos zapatos que diga con esos zapatos aprecio el entusiasmo pero no hemos pero ni siquiera has acelerado un poco lo tengo solo que no puedo decir a ver si es ah no es un templo luce como uno cuando cuando alcanzamos a Kurumi-san ella estaba parada enfrente al tori sobre su cabeza un anuncio decía templo saiki un pequeño sendero nos conducía directo a un templo rodeado de titli with trees rodeado densamente de árboles luce luce como luce como que el perímetro dobla justo donde está el templo tal vez hay algo ahí vamos a mirar ahí hay el señor esperen esperen tori se sujeto tori se sostuvo en el collar de kurumi-san previniendo la de salir corriendo otra vez que crees que estás haciendo tose tose que crees que estás haciendo eso es algo que eso es algo que estaba a punto de decir estás a punto de correr no esto es a punto de correr directamente por el medio el medio está reservado para los dioses nosotros los pequeños humanos debemos caminar en los lados debo de espantar a las más chicas como tú me parece que yo leí antes a azotar debo de azotar a las más chicas como tú azotar ella no era un niño aún así la aún así el dibujo era algo que estaba apareciendo ante mí era alguna cosa que parecía no no estoy añadiendo palabras que no existen que no están en el texto que diga y tú vas son van y aunque la imagen era algo llamativa ¿Te apetece hablar de morales? 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 ¿Te apetece hablar de morales de morales? Siguición Seguimos su ejemplo Y... Toginsang ¿Quién es grande en modales? ¿Por qué no estás viniendo? Voy a esperar aquí. No se preocupen por mí. Solo vayan directo. Eso es extraño. ¿No se preocupen por mí? Pero por lo general era una persona tan pegajosa. No habíamos caminado mucho, pero ¿estás cansada? Ahora que lo pienso, luces un poco pálida. ¿Lo estás imaginando? Sí, Toi-chan siempre está pálida. ¿Sí? Lo que el fuma dijo. Si tú estás bien, entonces vamos. Koso-chan y Kurumi-san ya han enterado. No. Togui-san golpeó mi mano levantada, lejos, como si se estuviese protegiendo a sí misma, luciendo. Me pregunto si lucía herida. Togui-san se disculpó sinceramente. ¿Cuál es el problema? Te estás poniendo fuera de personaje. No soy bueno en lugares como este. ¿Lugares como este? ¿Templos? ¿Tuviste una mala experiencia? Niño, tengo un favor que pedirte. Si sostienes mi mano y dices, ven conmigo, tal vez pueda ir contigo. Ok. Por favor, a cambio, haré lo que me digas una vez. Haré lo que sea que me digas una vez. Bueno. Está bien, está bien, entonces, dame tu mano. Togui entre las dos dedos con los míos. Esta imagen sí creo que es nueva. Su mano apretó mi mano fuerte. Su tacto. Su toque era ligeramente frío. De lo que sé. Así es como los amantes sostienen sus manos. Tengo el sentimiento de que esto no es la forma apropiada. Sus ojos vacilaron. Y ella temblaba como un niño asustado. Mi protesta murió en mis labios. Ella me confundió. No podía decir si estaba actuando o no. Fuma, ve tú primero. Porque es muy vergonzoso. ¿Me ola? Ahora sí. No. Vamos a poner. David otra vez. Porque si no me lo cambia. Togui-san miró a David. Miró a Fuma. Que estaba sombriendo de oreja a oreja. Ante el espectáculo. Por supuesto que no lo haré. Togui-san. Tengo que ver esto. Es demasiado bueno para dejarlo ir. Si no vas rápido. Le diré a Xion. ¿Qué tú crees que tiene un gran hip? ¿Y hip? Uy. Que tiene una gran cadera. Eso dice. Fuma se fue a la velocidad de una bala. Niño. Finalmente estamos solos. Escolta, ¿no? Sí. Escoltame gentilmente. Por favor. O estaré muy cruzado contigo. O estaré muy enojada contigo. Todo correcto. Mi lady. Lo que dice Cacnoir. O mi señora. No, mi lady dejamos. Ven conmigo. Caminamos por el tori. De la mano. Togui-san lo dejó ir. Una vez entramos. En los suelos seguros. Y me devolvió una sonrisa. Si tú sonríes así todo el tiempo. No sería llamada. Un desperdicio de hermosura. O un desperdicio de belleza creo que dice. Todo correcto. Intentaré recordar eso. Pero. Tendrás que ayudarme a salir otra vez. ¿Ok? Incluso si ella olvidó cómo sonreír. Yo dudé. Si podía alguna vez olvidar. Cómo se veía. Y cómo sostenía mi mano. Ok. Ahora sí creo que ya no es. Nuevo texto. Perdón. Después de investigar el templo Saiki. Caminamos al norte. Cerca. Odori Higashi. O Higashi Odori. Un camino. Frecuente. Malentendido. Como. Frecuentemente malentendido como. Toudai Tori. Con el perímetro. A nuestra derecha. ¿Está bien? Sigue siendo. Texto nuevo. No encontramos mucho en el templo. Pero al menos. Encontramos que el perímetro. Volteaga. Volteaga. Puso de. El templo ley. El perímetro. Pasa a través del jardín botánico. Sucuba. En algún punto. Deberíamos entender. El perímetro exacto. Pero. Por hoy. Nuestro. Objetivo principal. Es tener una idea general. De que tan largo es el. Es el área que cubre el radar. Investigar el jardín botánico. Puede ser terminado en otro día. ¿Qué hay de eso? Eso está bien conmigo. Ok. Vamos con eso. Kiri Hakun. Puedo preguntar. ¿De qué estaban hablando ustedes dos justo ahora? Justo ahora. Poltía. Se atogizaron. Y ella presionó su dedo con sus labios. Es un secreto. Kiri Hakuno. Un secreto. Es hecho saber. Un secreto es hecho. Un secreto es hecho saber. Que es un secreto. En el momento en el que lo dices. Es como una caja dorada decorada. Si tú encuentras algo que es. Something. Sort like it. Ground. Si encuentras algo de ese tipo tirado en el suelo. ¿Tú no querrías abrirlo? ¿Pintoso si el contenido sea peligroso? Es la naturaleza curiosa del humano. Oh no. Es de naturaleza humana el ser curioso. Entonces Kiri Hakuno. Solo dinos de una vez. Aseguro. Yo aseguro. Ok. Sugiu dat. Sugiu well. bien te aseguro que será que sería mejor para tu bienestar porque yo porque no le preguntas a tu guisán en vez porque mayusumi-san es una buena mentirosa y ella esconde las cosas bien no se había divertido el bromearle espera espera estás tratando de tener diversión con yukun quiero tener diversión con él también es un secreto buena mentirosa tal vez estaba equivocada acerca de eso antes de que hagas un juzgado piensa acerca de esto esperanza es el botón de la caja de pandora y fue lo más difícil de sacar un resultado con guis nunca es fácil que haces que suene como esos esas bolsitas de la suerte en año nuevo tu solo obtienes un buen item de muchos otros también suene como esos Y elsewhere, source of extract, Tony with something, Mike want to buy. También suena como esas ofertas de paquetes en las que obtienes todo tipo de extras que no necesitas con algo que tal vez quieras comprar. De repente en la caja de Pandora no está sonando tan... Ya no suena más, ya no suena atractiva. Acaso acabas de mencionar que te gustan las ofertas de paquetes. Aquí. Paquetes conmigo. Paquetes conmigo. Paquetes conmigo. Y comenzó a... Ah, pues me van a devolver sus cachetes. A ver, vamos a traducir todos. Y comenzó a afrutar su mejilla contra ella vigorosamente. Esto es indecente Ahora me pregunto si lo ha traducido bien el traductor o no No, por favor, sigan haciéndolo Los árboles en el lado del camino De Tsukuba Odori Eran altos La forma en la que se alineaban Hacia arriba Y eran fuertes en los lados Del camino se veía como que no terminaba Y daban la ilusión de que estábamos en un país diferente No, aún no lo pasa todo Es extraño como no lo notas cuando estás transitando a través de un apuro No es así Hablamos de cosas como esa Mientras caminábamos por el vasto campo Que se estrechaba de norte a sur Estamos alcanzando el fin del norte pronto Creo que la siguiente vuelta está llegando pronto Todos mis pies se me están matando Y ahora sí Es un templo Otra vez Luce como uno Yo pensé que iba a pasar todo esto rápido Y Chinoya le saca templo Estaba justo al noreste del campus Los árboles en su vecindad Los árboles en su vecindad No eran tan altos como los en el templo Saiki Y podíamos ver La piedra Tori Quedándose Contra el sol Quedándose en contra del sol Otra vez Tomo una gentil persuasión De protesta Para que toquen San Vinera con nosotros Tomando su mano Y empujándola lejos Todos entramos en el templo esta vez ¿Por qué no pagamos nuestros respetos Otra vez? Ahora que estamos aquí ¿Otra vez? Tú no sabrías Por qué llegaron tarde Pero Canchan estuvo pagando Estuvo rezando En el otro templo Supongo que no haría daño El pedirle la diosa ayuda No saben mucho acerca de Imaun Ainote Asenhiro Kurumi-san felizmente Tomo su Kurumi-san felizmente Saco su bolso Estoy tirando 15 yenes Por mejores relaciones Por mejores relaciones Mejores relaciones Estoy contando contigo también Coma y ¿Qué pasa si me traduce? ¿Tú? Kurumi-san Kurumi-san se inclinó Hacia el par de Coma y no Estatuas de perros Coreanos Antes de que ella tirase Los Las monedas Dentro de la Caja de ofrendas Ella aplaudió Sus manos dos veces Acorde a la costumbre Sion Sion Chan Tú no luces Como el tipo Que cree en Dios No es verdad Voy a pagar Mis respetos Cada año Nuevo De verdad Eso es inesperado No No creí que tú Pudieses Pudieses creer En algo Que no puedes ver Supongo que Tienes tus excepciones También No es una excepción Es una Extensión De mis creencias Ahora que pienso No será porque Tuve que reiniciar El juego O sea Ahora que me estoy Jorando Durante el Primer Este No no Este de aquí Todos estos Se me borraron Intenté volver a cargar Pero no No funcionó Y Volvió a ponerlo Y adelantarlo Todo No será Por eso No creo No creo No creo Solo Vas a Rezar el Año Nuevo Una vez Cada año Tomo la oportunidad Para rezar Fuerte En una Solución Estoy Estoy determinada En mantener Esto Para este año Si creo en él Fuertemente Uy ahí está pasando Música It would Happen And I Wouldn't Mother Weather Y ahora Se pasa Si creo en él Fuertemente Va a pasar Y no va a importar Si es que hay un dios o no ¿No es así? Ya veo Supongo que suena correcto Viniendo de ti Estoy comenzando A creer Que debería Arrastar También En vez de estarle Pidiendo algo A Dios ¿Por qué No apuras Y haces Entender A tu mente Lo que quieres Preguntarme Yo prometí Que haría Lo que sea Haría Lo que sea Por ti Una vez ¿Estabas Hablando En serio? Pensé Que solo Decías Para salir De la situación Entonces ¿Qué? No importa Entonces Olvida Lo que dije Olvida Que dije Algo Solo Voy a hacer Que hagas Cosas Por mi De gratis Espera Imagina Todo el coraje Que tuve Que reunir Para hacer Esa promesa Devuélveme El tiempo Devuélveme El tiempo Que pasé En angustia En angustia ¿Cómo te atreves A jugar Con los sentimientos De una Joven mujer? Joven mujer Joven mujer No voy a pronunciar Lo siento Lo siento Pensaré en algo Pensaré En ello Yukun Toi Esto creo Que ya es Nuevo Ustedes Se ven Cercanos Desde que Dejamos El templo Saiki Estaban Subjetándose De las manos Justo ahora También Kurumi-san Se paró Enfrente De mi cara Sospichosamente Ouch Estuve caminando Detrás De todo el mundo Esperando Que nadie Lo notara Pero supongo Que no funcionó Nada escapa Del ojo De Kurumi-san Puedes intentar Esconderlo Pero no puedes Engañarme Hey Miren esto Es bastante Interesante Fuma Gritó La atención De todo el mundo Fue Hacia la información Hacia el Cartel Que él estaba Liguiendo Caminamos Directo A él Y Gol Choqué Mi mano Con su Hombro Y Hablé En una Voz Baja Que sólo Él puede Escuchar Gracias Hombre Me debes Una ¿Qué es Esto? El nombre Chinoya Primera Fecha Viene El legendario Guerrero Llamado Tomunaga Él Usó Tres Flechas Y Casó Tres Aves Legetabrero Legetabrero ¿Qué es Legetabrero? Tres Legetabrero 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 Y cazó Un Paj Tres Pajaros De Tres No Cazó Un pájaro De Tres Patas Las Las primeras Dos flechas Fallaron En dar Con el Objetivo Este lugar Este lugar Es dicho Que es El lugar Donde La Primera Flecha Cayó No No Sabía Que Era El Origen Del Nombre Miren El Perímetro Rodea Aquí Por el Sureste Eso Significa Que Finalmente Llegamos Al Punto Intermedio ¿Te Refieres A Que A Que Que A A A Que Que A Que 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 A Que Que A A A Me Siento Peña Me Siento De Bien Piensa En Como Que Ya Tenemos Medio Camino Vamos 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 Anima El Sol Ya Estaba Comenzando A Ocultarse Trazando El Perímetro Como No Tendido De Lejos Del Higashio Dori Caminamos No Caminamos Por El Camino Que Rodeaba El Campus Este Camino Que Iba De Norte Al Este Era Nombrado Calle Dori Significando Calle Maple Acerca De La Caja De Pandora Lo Dizan Rápidamente Dijo Una Caja Solo Sale En El Comienzo Y El Fin De La Historia Correcto Y La Parte Importante Era El Era El Interior Habian Cosas Terribles Y Últimamente Habia Esperanza ¿Por Que Tan Tu Asunto Con Esa Caja Supongo Que Es Un Poco Extraño Pensando En All Una Caja Es Una Es Solo Una Caja Porque Es Importante El Interior Incluso Para Los Regalos De Navidad Una Vez Que Rompes Todo Y El Interior Esta Fuera La Caja Estirada Oye Yo Mantengo Las Cajas Que Vienen En Mis Regalos De Navidad Y No rompo El Envoltorio Cuidadosamente Lo Lo Despego Con Cuidado ¿Tú acaso rehusas las cajas? Aseguro que tú ni siquiera recuerdas Donde las pones Para la siguiente vez Que la navidad llega Bueno Era un niño, tú sabes O nada Simplemente estaba tratando de devolver A la cosa de la que estaban hablando Tú sabes Acerca de la caja siendo un secreto Si tú sabes que el secreto es No, si tú sabes lo que es Que secreto es Eventualmente Olvides que fue un secreto Para comenzar ¿No es así? ¿Qué pasa si La parte importante de nosotros Es llevado a algún lugar afuera? Y lo que nos deja es la caja ¿Qué pasaría si eso fuese el por qué nos olvidaron? ¿Por qué? Si eso fuese el por qué nos olvidaron Pero el nombre de la historia es La caja de Pandora No era llamado El contenido Verdad Supongo que esa es la parte Que nos da esperanza Es llamado La caja de Pandora La gente nunca olvida No se olvida nunca de la caja Pero no es que la No es que la llaman Caja de Pandora Porque la chica Que estaba dando la caja Se llamaba Pandora Si, así es como la Así es como la Así es como va la historia Griega Griega Entonces Lo que es importante No es la caja Y lo que está dentro Pero la persona que lo abre Y lo que pasa con ella No es así Te refieres a que es importante Encontrar a alguien Que abra esa caja ¿Correcto? Eso sería difícil Con la forma en la que Mi Mac trabaja La siguiente vuelta Está llegando Eh, miren Secret Box Eh, volteamos Directo al siguiente cruce Directo al este Del tercer distrito Ahora sí Ahora sí Emergencia Hasta la siguiente Decisión Ah, miren A ver ¿Qué les tengo para documentar? A ver El final De la ruta de acción Me dejaron Como O sea ¿Quién era la chica Que apareció en el final? Y ¿Por qué termina así? Eh, miren A ver Voy a ver ¿Qué decisión tomo? Un sabor Bueno Bueno Pero esto lo dejo Ya para el siguiente Espero les haya gustado Y nos vemos En el siguiente video Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!